Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poder restablecer la contraseña cifrada en Whatsapp, así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es Whatsapp y después vamos a irnos a lo que es Settings o Configuración. Una vez ya estemos aquí, vamos a deslizarnos hacia abajo hasta encontrar la parte donde dice Chats. Vamos a darle clic y una vez ya estemos en Chats, vamos a ponerle en Chat Backup o Respaldo de Chats. Vamos a darle clic y una vez ya estemos aquí, vamos a deslizar hacia abajo de nuevo y nos vamos a ir a la última opción que dice To End, To End Incorrect Backup o Contraseña Cifrada de Respaldo. Vamos a darle clic y en este caso, bueno, yo lo tengo encendido. Vamos a darle hacia abajo y tenemos aquí la opción que dice Cambiar Password. Dice para restaurar tu contraseña cifrada de tu respaldo necesitas tu contraseña actual, ¿ok? Entonces simplemente vamos a darle clic, vamos a poner la contraseña que teníamos y después le damos en Siguiente y dice que creemos un nuevo password. En este caso vamos a ponerlo, dice que lo volvamos a reescribir y le damos en Siguiente y nos dice que pues ya ha sido cambiado. De esta forma vamos a poder cambiar la contraseña cifrada de respaldo en nuestro WhatsApp. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.